por el placer de vivir. ¿Cómo reaccionas ante un insulto? ¿Le contestas? ¿Lo ignoras? ¿Hablas? ¿Expresas? ¿Sabías tú que existen también varios tipos de sonrisas? Y me acompaña Pinita, el enfermero de la risa, por el placer de vivir a través de esta estación. Escucha al Dr. César Lozano en unos minutos. Decídete ya a llevar una vida plena y alegre. Ha llegado el momento de escuchar por el placer de vivir. Con el Dr. César Lozano. Un programa lleno de buen humor, entrevistas, entretenimiento y la inyección de energía que necesitas. Súbele al volumen. Iniciamos. Hola, hola. Qué gusto saludarte. Soy César Lozano, iniciando por el placer de vivir internacional. Gracias porque me permites acompañarte unos cuantos minutos en un programa que tenemos una misión fundamental. Acompañarte con la mejor música de esta estación. Pero aparte, durante la música, que estemos platicando de temas que te puedan ayudar a ver la vida diferente, a pesar del dolor, a pesar de la adversidad, a pesar de tantas circunstancias que todos vivimos y que a veces no nos merecemos. Circunstancias que a veces vivimos por decisiones que tomamos. O circunstancias que de repente otros toman la decisión y nos afectan a nosotros. Por favor, quédate conmigo. Porque a veces el ponerla, aplicar la frase que dice al mal tiempo buena cara puede ayudar muchísimo. Y te lo digo por experiencia. El hecho de que sonrías, a veces, hasta falso, de manera falsa, ayuda a mandar un mensaje al subconsciente de que las cosas no están tan mal. Una sonrisa en un momento crucial puede ayudarte a abrir puertas. Llegar con una persona con la actitud afable cambia completamente el resultado de lo que tengas que negociar. Por favor, quédate conmigo. Claro que hay varios tipos de sonrisas. Hay sonrisas más falsas que un billete de tres dólares. ¿Estás de acuerdo, Joel? Claro. ¿Te acuerdas la persona que vino aquí a cabina hace dos semanas? ¿Y qué? Pero falsa. No lo entrevistamos. Venía con... Voy a acompañar a una persona. Era el road manager de la persona que venía. No decimos nombre. De un famoso. Pero falso, falsa la sonrisa. O sea, ¿cómo estás? ¿Estás contento trabajando con...? Sí. O sea, detecta la sonrisa falsa. ¿Sabías tú que hay otro tipo de sonrisa? Que es la sonrisa triste. La triste. Oye, esa. ¿Cómo es? Pues, mira, es cuando los ojos no están en coordinación con la boca. O sea, fíjate, los ojos también sonríen. Claro. Ya ves que los hacen chiquitos y están sonriendo. ¿Te das cuenta con el cubrebocas, doctor? Ah, claro. Cuando una persona sonreía. Sí, exactamente. Porque los... Se nota. Ahora que vivimos esta pandemia, nos dimos cuenta que los ojos tenían que ser la expresividad de nosotros. Porque pues teníamos tapada la boca. Pues mínimo el agradecimiento bajábamos los ojillos ahí más o menos. O le cerrabas los ojitos. Bueno, yo no hacía eso. Yo sí. Bueno, probablemente tú sí. La sonrisa de tranquilidad. Esa se nota mucho. En serio sigue mejor. Qué gusto me da. O sea, son sonrisas que van cambiando nuestra manera de ver las cosas y de sentir lo que estamos viviendo. Por favor, quédate con nosotros porque viene el enfermero de la risa. De la risa. Te vas a sorprender con la historia de este señor que va llegando a cabina. Se llama... Le dicen el enfermero de la risa. Y abrió una fundación y se dedica a visitar a niños enfermos de cáncer y a niños enfermos de esclerosis para darles esperanza con su cara pintada de payaso como viene el día de hoy. Puedes ver esta entrevista también en canal de YouTube, canal DR César Rosano. Te quedas con nosotros en el placer de vivir. Te prometo que antes de que termine el programa vas a decir qué bueno que lo escuché. Me sirvió. Y también cómo defenderte ante un insulto. ¿Hay alguna técnica que yo te pueda recomendar para reaccionar cuando alguien sin querer queriendo o queriendo sin pensar te insultó? Claro que hay gente que puede reaccionar como reaccionó Pablo Lyle. Que crea mucha tristeza eso. Paga la consecuencia. Y ahí está la consecuencia. Hay gente que reacciona con la forma como te voy a recomendar al ratito. Quédate con nosotros. Nosotros iniciamos por el placer de vivir. Gracias a MBS Radio y estaciones afiliadas que me permiten compartir este programa en toda la República Mexicana. En el Valle de Texas. Gracias. Saludos a mi gente de Hexa El Paso. Abrazos para mi gente de El Paso, Texas. Pero también abrazos para mi gente de Santo Domingo, República Dominicana. Estamos en sintonía en Hexa. Santo Domingo. Iniciamos por el placer de vivir. No te enganches. En un momento regresamos a Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Ya estamos de vuelta. Sigue escuchando. Por el placer de vivir con César Lozano. Muchísimas gracias por sus mensajes. Gracias a la gente que quiere platicar conmigo. Si tú quieres participar en el programa es muy fácil. Mandas un correo a... No. Mandas un mensaje al WhatsApp de nosotros que es más 52-8128-610-170. Lo leemos todos los días. Te contestamos todos los días. Y di quiero participar en el programa y nos comunicamos contigo. Así de fácil. ¿Cómo te defiendes ante un insulto? ¿Qué haces tú, Joel? Joel, te pregunto a ti primero. ¿Yo qué hago? Pues me quedo tranquilo, o sea, realmente... ¿Ah, tranquilo? Bueno, no le regreso con un insulto. O sea, no golpeo nada, solamente respiro y manejo unas palabras adecuadas. Ah, pero sí le contestas. Claro, sí, pero con respeto. O sea, hey, alto, no te estoy tratando de esta manera, pero... Con respeto. Con respeto. Mario Contreras, ¿cómo responde ante un insulto, Mario? No, pero yo sí. Pues él es muy tranquilo, este hombre. No, me veo tranquilo, pero... Nunca contestas nada. El que te busca, me encuentro, mi hija. ¡Ala! O sea, el que te busca, te encuentra. Sí, yo ahí contesto. ¿Tú contestas? ¿Sí? ¿Ahí de la misma manera? Sí. Mario, pero si te habías hecho un pan de Dios, tú, ¿eh? Las apariencias engañan, doctor. Las apariencias engañan. ¡Qué fuerte! Brenda, querida, casada, soltera, viuda, divorciada, dejada, abandonada, en busca. ¿Qué eres, Brenda? Medio... ¿Medio? Medio soltera. No, hombre, ya valió progenitora lo que acabas de contestar. Ahí lo dejamos, medio casada, medio soltera y ya medio divorciada. Exactamente. Sí, sí, sí. Brenda, hablando de... ¿Cómo reaccionas tú cuando alguien te llega a insultar? Dime. ¿Cómo reacciona Brenda? Pues, yo reacciono... Dejo que abren, que digan, pero ya después va la mía. Ah, ¿tú te dejas que termine? O sea, no los interrumpes, aunque te estén diciendo. Es que tú, Brenda, mira, tú eres bien impuntual y aparte llegas, dejas todo el mugrero aquí, Brenda. Y aparte, déjame decirte que la última vez que hicimos la reunión, todas recogimos, tú te quedaste sentadota nada más viéndonos. Y tú te acuerdas que recogiste platos. Exactamente. ¿Tú interrumpes o dejas que terminan? Dejo que terminen de decir todo lo que quieran. ¿Y luego? Y ya después, ¿qué dijeron? Entonces ya les contesto. A ver, ¿cómo...? Ya les digo todo. A ver, contéstale a esta que dijo que estuviste arrastrada, sentada en el sillón, viendo cómo recogían todo y tú no hacías nada. O sea, contéstale, ándale, dime. No, yo sí recogí, yo levanté, yo limpié, yo todo. No es cierto, Brenda, estuviste echada en el sillón, yo te vi que estuviste echada y dejaste tu plato con pastel todo embarrado en el sillón también. No, también lo recogí todo. Es más, hasta recogí el de ella también. Ah, el mío, ¿recogiste el mío? Sí, también. Ay, por ningún motivo, Brenda. Sí. ¿Y si siguen todavía diciéndote que no es cierto? No, no, aquí se resuelve todo de una vez. Nada de que lo dejo para después. No, nada, de una vez todo se resuelve. Me encanta, nomás no resolviste lo de este hombre con el que estás felizmente. No. Exactamente. Bueno. Resolvimos la vida de los demás, bueno, la mía. Ay, no, hombre, pero somos buenos para resolver la vida de todo mundo, Brenda. Exactamente. Te entiendo, te entiendo. Te mando un abrazo, Brenda, querida. Gracias por estar escuchando el programa, Brenda. Gracias, igualmente. Soy tu fan. Me encanta César Lozano. No, y yo ya soy... Me ayudas mucho en mi vida. Te quiero, Brenda. Y también mi mamá. Ahí está tu mami también, señora. Aquí está mi mami. Hermosa, le mando un beso a esa señora linda que tienes al lado tuyo. Gracias. Bendiciones, doctor. Amén. Bendiciones para usted también, señora linda. Gracias a usted y a Brenda. Le queremos mucho a César Lozano. Gracias, gracias. Muchas bendiciones. Ay, qué bonito, qué bonita forma de alegrarme este día. A ver, para defendernos ante los insultos, primero que nada, toma las cosas de quien vienen, para empezar. A ver, ¿quién está insultando? De coche a coche, ay, no, que le siga. Que le siga. El chofer del camión, pues, compa, que siga. Nomás toma la... Brícale. No, toma el número de camión y la placa y repórtelo, mi reina. Casi todos los transportes dicen un teléfono. Si manejo mal. Si manejo mal, repórteme. Yo sí he llamado, ¿tú me has visto? Sí. Oye, cuando me andan, andan manejando rapidísimo y me cierran y andan... Y viene el teléfono atrás de la compañía, yo llamo, disculpe, usted trae a un chofer... Con placas tal. Tal, sí lo he hecho, sí lo he hecho, usted sabe bien. Yo no caigo en la provocación como Mario Contreras, que dice que le contesta igual. No, 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 hay niveles. En esta vida hay niveles. Mónica Cruz, saludos. Ella dice, no es lo mismo terciopelo, peluche y pelusa. No, yo que voy a andar contestando igual. Si nos gritan, yo bajo el tono de voz. Oye, ¿me estás gritando? ¿Te estás dando cuenta que me estás gritando? Sí, que la... A ver, a ver, a ver, a mí no me grites. Si quieres, hablamos. No, que yo sea... Bueno, hablamos después. Yo sí tiempo fuera, ¿eh? Yo ya me estoy emperrando. Y cuando me empiezo a emperrar, digo cosas que luego me arrepiento. Entonces, no bailo al son que me tocan. Admito lo que la gente me diga que tiene razón. ¿Sabes qué tiene razón en esto y en esto? No estoy de acuerdo en esto, en esto y en esto. Y si nos atacan, me defiendo, pero de la manera más educada posible. Que haya un loco y no haya dos. Decía Doña Pola, mi abuela, que en paz descansa y era una mujer muy sabia, sin primaria. Decía, que haya un loco, no dos. ¿Quedó claro? ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo reaccionan ustedes? A ver, escríbanme. Más cinco, dos, ochenta y uno, veintiocho, seis diez, ciento setenta. Vamos a una muy breve pausa. No te vayas. Quédate con nosotros. También viene, pues ya está aquí en cabina, el payasito Pinita. Pero él, pues un hombre verdadero, no es que se llame Pinita, él se llama Carlos Castañón. Viene con su nariz de payaso, con su maquillaje de payaso, pero con una vida muy interesante. Te vas a sorprender porque él se dedica a ayudar a los demás, sobre todo a los niños enfermos de cáncer o de otras enfermedades crónicas. Su vida es sumamente interesante y lo tiene en su libro que se llama Mucha Fe, que lo puedes encontrar en Amazon. Y que el padre Ricardo López Díaz, Iván Marx y un servidor le hicimos su prólogo. Después de esta pausa platico con Pinita. Escucha su historia, por favor. Te vas a impactar. Ahorita venimos. Escuchas por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. En breve regresamos. Queremos escuchar tus notas de voz. WhatsApp más 52 81 28 610 170. Estamos de regreso en Por el placer de vivir con César Lozano. Hace aproximadamente cinco años en un Zoomer de Speakers, conocí a un speaker que me llamó tanto la atención porque llegó con su nariz de payaso, caracterizado, con un uniforme clínico médico de quirúrgico y dio una conferencia magistral en ese Zoomer. Me tocaba cerrar a mí ese evento y cuando lo vi le dije, oye, me impactaste mucho. Me encantaría algún día que se certifica conmigo en el arte de hablar en público cuando él ya sabe hablar en público porque ya era conferencista. Y volvemos a coincidir. Le dije, ya no me hagas cardíaca la entrevista. Él es Carlos Castañón, pero su nombre artístico es Pinita. Así lo conocen en muchos lugares de la República Mexicana, a donde él ha ido a dar conferencias. Su vida no ha sido nada fácil. Él entró al mundo de los drogas a los 11 años de edad con las ganas de pertenencia. Ser parte de ese barrio donde vivías en Aguascalientes. Pinita, bienvenido a Por el placer de vivir. Gracias, doctor. Gracias por la invitación. Y de verdad para mí es un gusto poder compartir con su auditorio esta entrevista. A ver, Pinita. Tus papás se separaron cuando eras muy pequeñito. Tenías tres años. Así es, doctor. A esa edad de tres años, pues sufro la separación de mis padres. Con muchos hermanos. Pues sí, en ese entonces éramos cuatro. Pero había reconciliaciones entre mi papá y mi mamá y cada reconciliación había un hermano. Otro hermano. Ah, caray, dejaban premio. Es correcto. Y se volvían a separar, se reconciliaban y otro hijo. Exactamente. ¿Cuántos son en total? Somos siete. Pinita, ¿por qué de repente a tan corta edad, a los 11 años, ya estabas metido en el mundo de las drogas? Porque yo quise pertenecer al grupo de los adultos, al grupo de las personas que llamaban la atención. A ese grupo de líderes, mensamente, yo tuve que formar parte para ser parte de estas personas. Entonces, la única manera es, me invitaron a drogarme y dije, para ser parte de este grupo, me drogué. ¿Le entraste a la marihuana, a la cocaína, a la...? Al tíner, al Ristol 5000, nada más. ¿Nada más? Nada más. ¿Y diario? Diario, 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 diario. ¿Cómo es la vida de una persona que todos los días se droga? Triste, triste, porque uno siempre está con depresión y cuando uno se comienza a drogar, es cuando uno dice que encuentra la solución. Pero no, al momento de que va bajando, el momento de la drogadicción, entra uno en depresión, en ansiedad y otra vez hay que volverse a drogar. ¿Y no había nadie que te pudiera parar en toda esa etapa desde los 11 hasta los 18? Que ahorita me dices, ¿qué pasó a los 18? No. ¿Nadie? Nadie, absolutamente nadie. ¿Se daba cuenta que te drogabas? Se dio cuenta ya después, doctor, porque mi mamá tuvo que irse a trabajar un año a Estados Unidos y cuando regresa, me busca. Y cuando me busca mi madre, yo estaba en una casa, mi madre entra a la casa sin importarle nada, me saca de esa casa. Y yo estuve a punto de golpear a mi madre. Y se lo dije literal. ¿Por qué no te...? Así le dije, doctor. Mi mamá me llevó a la casa, me bañó, platicó conmigo y de ahí, poco a poco, tuve la lucha interna por dejar las drogas. ¿Tuviste cuántos intentos de suicidio? Dos. 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 ¿A qué edad te quisiste quitar la vida? Me la quise quitar exactamente hace 10 años, doctor. Cuando perdí a mi familia, cuando perdí a mi esposa, cuando perdí a mis hijos, ya no había rumbo para mí. Y lo mejor que pude hacer fue dos intentos de ahorcamiento. Cuando yo estuve a punto de tocar esa puerta, la primera vez me llegó un mensaje, un mensaje de un hermano misionero. Y el mensaje decía, valora tu vida, ama a tus hijos, tienes una misión aquí, estás en mis oraciones. Segundo intento de suicidio exactamente al mes. Ya no fue un mensaje, fue una llamada. Contesto y la llamada era de esta persona misionera y me dijo, ¿qué vamos a hacer para alabar al Señor? Te estoy esperando para entrar juntos a misa. Y fue la última vez que intenté suicidio. A ver, cuando te estabas a punto de colgar, ¿entra la llamada? Sí. ¿En ese momento llegó la llamada? Cuando no te había llamado en todo el tiempo, ¿no te llamaba a diario? No, no, no. ¿Ese momento fue cuando te habló? Exactamente. ¿Y tú cómo lo interpretas eso? Pues yo lo interpreto como una diocidencia, como un milagro, para yo tener que hacer algo aquí por las personas que están pasando la misma situación que yo viví. Y aquí he encontrado que la mejor manera de sanar es ayudando a la gente que tiene problemas, sanando a la gente para yo poder sanar. Ayudando, robando sonrisas, ayudando a los niños en etapa terminal de cáncer, a los niños que tienen escoliosis, a los abuelitos que están olvidados en un asilo. Es por eso que nace esta asociación civil llamada Fundación Pinita, donde somos enfermeros de la risa. Fundación Pinita nace después de haber pisado, de haber estado en el infierno de las drogas. Así es. ¿Por cuántos años estuviste en las drogas, Pinita? Estuve aproximadamente 20 años. O sea, tú te casaste, tuviste tus hijos, seguías drogándote. Ya no con la misma intensidad, nada más pura marihuana, pero ya lo hacía de una manera como para relajación. Aún estando casado yo me drogaba. Yo dejo las drogas exactamente cuando mi hijo nace. Cuando mi hijo nace veo otro panorama y gracias a su nacimiento es como yo dejo las drogas. Después de esta pausa, Pinita tiene un mensaje para todos los padres de familia y quienes me están escuchando que están metidos en el mundo de las drogas. Porque ha rehabilitado a mucha gente, aparte de ir a hospitales vestido como doctor Sonrisas. ¿Va así? ¿Como médico o qué? Enfermero de la risa. Enfermero de la risa. El doctor Sonrisas es otro. Enfermero de la risa va a los hospitales a darle esperanza a los niños, sobre todo que tienes coliosis, cáncer y otras enfermedades crónicas. No te vayas. Él es Carlos Castañón Pinita y si lo quieres contactar a él o a su fundación, Pinita Conferencista en Facebook o en Instagram lo encuentras como arroba Pinita Conferencista. Y por cierto, sus conferencias tocan vidas. Ahorita volvemos. El doctor César Lozano regresa en unos minutos. Sigue escuchando Por el Placer de Vivir. Haz contacto directo con el doctor César Lozano. Twitter, Instagram y TikTok. Arroba DR César Lozano. Acaban de sintonizar Por el Placer de Vivir. Estoy platicando con Carlos Castañón Pinita. Así es su nombre artístico. El enfermero de la risa. Así es. Que está visitando a niños con enfermedades como el cáncer, como escoliosis y demás. Como enfermedades crónicas. ¿Cuál? ¿Lo hiciste por qué? Para redimir tus culpas. Para... Porque en el mundo de las drogas se cometen muchos errores. Sí, doctor, fíjese que la razón principal primero era sanarme yo, ayudarme a mí mismo, porque me di cuenta que no puedo ofrecer si no estoy bien. No puedo amar, no puedo querer si no me amo y me respeto primero a mí. Entonces, a raíz de eso, es conforme yo armo esta asociación y me voy con los niños con cáncer, con escoliosis, personas en etapa terminal, donde hemos hecho fiestas privadas a niños que ya están desahuciados. ¿Y lo sigues haciendo? Lo seguimos haciendo en Aguascalientes. En Aguascalientes. A ver, Pinita, durante tu temporada que estuviste con las drogas, ¿llegaste a robar? A mi mamá, a mi mamá le llegué a robar porque para seguirme drogando, a mi mamá se le empezó a desaparecer, que la plancha, el extractor de jugos, se le empezó a desaparecer ropa para yo seguirme drogando. Es algo que todavía traigo en mi corazón, pero que he estado sanando el haberle hecho a mi mamá daño de esta manera y de esta magnitud, porque ella nos daba todo a sus posibilidades y pues yo para seguir en mi fiesta o en mi droga, pues le desaparecí muchas cosas. Es algo que he intentado yo cambiar muchísimo a otras personas a través de las conferencias, a través de las pláticas, yendo a colegios, yendo a secundarias, decirles a los jóvenes que ese no es el camino. El camino es totalmente diferente. No hay que drogarnos para pertenecer a un grupo. No necesitamos caerle bien a alguien o encajar en un grupo. Yo siempre le digo a los jóvenes que tenemos que ser nosotros mismos, ser originales, ser únicos, porque solamente tenemos una vida. Y no podemos ir a la tienda a comprar una recarga, no podemos ir a la tienda a comprar una vida porque solamente tenemos una. A los papás, a las madres de tanta gente que tiene ahorita el problema de ver a su hijo que se está drogando o sospechar que su hijo se está drogando, ¿qué le quieres decir? A los padres de familia que tengan mucho cuidado y observen las conductas de sus hijos, porque lamentablemente ya ahorita tenemos hijos, tenemos hijos, tenemos hijos encerrados en nuestros cuartos. Hijos que están en un cuarto encerrados, tenemos que tener la precaución, tenemos que tener el amor, el acercamiento y algo que se ha perdido mucho es la comunicación para poder detectar todo esto que está viviendo nuestro hijo. Porque lamentablemente les damos la tablet, les damos el celular y ahí es donde ellos aprenden y ven cosas que en casa no les estamos enseñando. Por ejemplo, por ejemplo, hay videos donde los niños están haciendo daño, hay videos donde se están haciendo retos entre niños para cortarse, para lastimarse, para drogarse. Tenemos que abrir los ojos a lo que tenemos en casa, papás, mamás, por favor, escuchen este mensaje. Nuestros hijos son de nosotros, no permitas que alguien venga y te los robe, no permitas que alguien venga y te los lleve a vivir una vida que después te vas a arrepentir. Tú dijiste que fue un milagro el que estés vivo porque en las dos veces que te quisiste quitar la vida recibiste la llamada de la misma persona, de un... Misionero. Misionero. ¿Qué significa Dios en tu vida? Todo. Dios significa todo. Para mí Dios es el que me da el razonamiento, es el que me da la fuerza, pero sobre todo me da la fe de creer que podemos transformar nuestras vidas y transformar la vida de las personas que tenemos a nuestro lado para poder llevar un mensaje de amor y siempre lo más importante, la oración. La oración para mí es magnífica y es el cual yo me comunico con Dios a través de ella. La gente que quiera ser un donativo a la Fundación Pinita, ¿en qué se traduce ese donativo? A ver, si la gente ahorita te busca y te dice yo quiero ayudarte, ¿a dónde va ese dinero? Ese dinero va a nuestro comedor comunitario, tenemos un comedor comunitario en Aguascalientes, tenemos aproximadamente 12 psicólogos para ayudar a la gente que tenga depresión, llevamos alimento a los hospitales y aparte les hacemos fiesta a los niños. Y lo más importante, ayudamos a los niños a trasladarlos a otras ciudades para que en otros hospitales puedan llevar un tratamiento. A eso es lo que hacemos, doctor. Para eso va el dinero. ¿Cuánta gente participa aproximadamente en la Fundación? Ahorita aproximadamente, ahora que la pandemia ya se está yendo, ahorita somos aproximadamente 40 personas, pero antes de la pandemia éramos más de 800 personas. Las que ayudaban. Las que ayudaban. Dejaron de ayudar durante pandemia. Así es. Y ahorita otra vez están volviendo las personas a regalar una sonrisa y a regalar amor. Él es Pinita Carlos Castañón. Pinita, si lo quieres apoyar, entra a su Facebook, en tu Facebook. Facebook, Twitter, TikTok y YouTube. Instagram. ¿Cómo vienes en Twitter y TikTok? Ah, sí. Pinita, Pinita conferencista. Pinita conferencista en todas partes. Gracias por venir, al placer de vivir. Gracias, doctor, por su amistad. Este programa se está escuchando en los Estados Unidos. A mi gente hispana, mi gente que vive en Aguascalientes, familiares en Aguascalientes, o en la República Mexicana y quieran ayudar a Pinita con esta misión de ser enfermero de la risa, ayudando con comida, con fortaleciendo, háganlo a través de Facebook, contáctenlo o en Instagram. Gracias. Gracias, doctor. Una pausa, no te vayas. Que nos sirvan estos testimonios de vida para tomar decisiones y sobre todo eso, recuperar el placer de vivir. Ahorita volvemos. El Facebook más positivo. Dale like. Doctor César Lozano. Continúa escuchando. Por el placer de vivir. Te escuchamos. Más cincuenta y dos ochenta y uno veintiocho seiscientos diez ciento setenta. Mándanos tu nota de voz. Por el placer de vivir. Con César Lozano. Doctor César Lozano. Soy Agustín Cruz Villanueva. Lo escucho en Acámbaro, Guanajuato. Saludos. Doctor César Solano. Me da mucho gusto saludarlo y mucho gusto escucharlo desde Querétaro. Mi apreciado equipo de Por el placer de vivir. Un saludo y un fuerte abrazo de su amiga y servidora Mónica Álvarez desde Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Muchas gracias. Acámbaro, Michoacán. Agustín Cruz. Gracias por mandarnos nota de voz. También a ti, amiga querida de Querétaro, que no me dijiste tu nombre. Me hubiera gustado saber cómo te llamas. Y Mónica Álvarez en Tuscla, Gutiérrez, Chiapas. Yo tengo ganas de ir a Chiapas. Hay que ir. Yo no conozco Chiapas. No está incluido, sí está Chiapas, creo que está Tuscla, Gutiérrez en el Tour 2023. Pero lo que sí está incluido. Lo que sí está incluido, doctora, la gente que nos escucha en Saltillo, Coahuila, este próximo jueves 30 de marzo. O sea, ya, la próxima semana. Nos vemos en Saltillo, Coahuila, con la conferencia de actitudes positivas 8 de la noche en el Teatro de la Ciudad. Y el viernes, al día siguiente, en Torreón. Esto va a ser la conferencia por el placer de vivir mi reencuentro contigo en el Teatro Nasas. Los boletos en cesarlozano.com. Son los últimos boletos, ya casi no hay. Es la gira de Soldado. Oye, andas con la voz así muy sensual. Muy sensual. Bueno, vamos a estar en Torreón, Coahuila. Mi reencuentro contigo. Estaremos en Torreón, Coahuila. Andas muy sensual con esa voz, Joel. ¿Y eso qué es mitad de semana? No, hombre, imagínate cómo anda el sábado sin voz. No, 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 no. Qué cosa. Con madera. Y ya nos vamos. Vamos, no, no, no. No, vamos conmigo. Vamos con Joel Garza, por el placer de estar conectado. ¿De qué nos vas a hablar? ¿Dónde guardan sus contraseñas ustedes que nos están escuchando? Usted, doctor, bueno, usted tiene muy seguras sus contraseñas. La caja fuerte. La caja fuerte. Las contraseñas, ustedes, no me digan que las guardan en el blog de notas del celular. Las contraseñas de su Facebook, de su Instagram. No debe de guardarse ahí. Bueno, después no se anden quejando si los llegan a hackear. Porque hay aplicaciones donde tú puedes guardar tus contraseñas en una bóveda, dentro de una aplicación. Ahorita les voy a contar. Qué interesante. Déjenme, me tomo una pastillita de miel y les cuento. Ándale. Que mejore tu voz porque se oye muy mal eso. Bueno, va a escuchar. Vamos con Joel Garza, por el placer de estar conectado. Por el placer de vivir. Presenta. Por el placer de estar conectado. Con Joel Garza. Gracias, doctor. Qué gusto saludar a los amigos de Por el Placer de Vivir. Yo soy Joel Garza y como cada semana estoy contigo compartiéndote información de tecnología y, por supuesto, de redes sociales. Y hablando de aplicaciones para poder guardar tus contraseñas, hay aplicaciones que son ideales. Normalmente, muchas personas, en base a una encuesta que hice, lo guardan, más bien guardan sus contraseñas en el blog de notas de su teléfono celular. Y esto, expertos, lo han mencionado que no lo hagamos. ¿Por qué? Porque es más fácil que nos puedan hackear. Pero, ojo, ¿dónde podemos guardar las contraseñas de las muchas cuentas que quizá manejamos en nuestro día a día? Para eso existen aplicaciones. Les voy a compartir una aplicación que es una de mis favoritas porque está valorada con 4.9 estrellas. Esta aplicación se llama Keeper. Keeper, así la vas a poder encontrar en tu smartphone. Y es una aplicación que es una bóveda donde puedes generar automáticamente contraseñas fuertes. Las va a guardar en un almacén digital seguro al que, bueno, puedes accesar desde cualquier dispositivo y las va a rellenar al instante en páginas de internet y aplicaciones favoritas, que son las que normalmente utilizamos. El potente cifrado de esta aplicación que tiene por nombre Keeper, protege contraseñas, protege información confidencial frente a las filtraciones de datos y, por supuesto, las ciberamenazas. Dentro de esta aplicación puedes guardar un número ilimitado de contraseñas en su almacén digital cifrado y seguro. Además, puedes acceder a un almacén de Keeper en un número ilimitado de ordenadores, de tablets, de dispositivos móviles. Incluso también activar el Touch ID o el Face ID para acceder de una forma segura y una forma muy correcta, que eso es lo que nos encanta toda. Esta aplicación está disponible tanto para iOS como para Android. Hay una versión Premium y hay una versión que es completamente gratis. Ustedes pueden verificar cuál es la que es más ideal para ti, sobre todo si manejas muchas cuentas, pues obviamente te va a convenir una versión que es la Premium. Si no, por default puedes aplicar o más bien descargar la aplicación que es totalmente gratis y utilizarla como modo prueba para ver cómo te sientes y sobre todo proteger tus contraseñas de todas las plataformas digitales que manejas. Así que descárgala, se llama Keeper. Yo como quien les comparto más detalles en mis redes sociales, arroba Joel Garza guión bajo en Instagram y en Facebook me buscas como Joel Garza Oficial. ¡Sigue disfrutando tu día! ¡Es único y sigue a quien por el placer de vivir! Oye, qué interesante bóveda. ¿Y está en el mismo celular? Está en una aplicación que tienes que descargar. Pagas alguna suscripción, pero hay una opción gratis donde puedes guardar solamente una cuenta. Ya des más, si te gusta, tú la dejas. ¡Qué interesante información, Joel! ¡Gracias! Y ya nos vamos en toda la República Mexicana. Nos escuchamos, bueno, casi toda, ¿verdad? Gracias. ¡Diga toda! Pues ya, que se oiga más espectacular. Les quiero recordar que vamos a estar en Saltillo. Ya le dijo Joel, Saltillo, estamos este 30, el 31 Torreón. Pero el Tour 2023, también vamos a estar en otras ciudades en el mes de marzo. En el mes de abril, perdón. Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. El problema no es lo que te pasa, el problema es cómo reaccionas. ¿A eso qué te pasa? ¡Ánimo! Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! Por hoy ya estás recargado de energía positiva. Escúchanos mañana en una emisión más de Por el placer de vivir con César Lozano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!